¿En qué momento merece pasarse de autónomo a tener una SL? Y esto de las SLs, hay que cogerlo con pizas porque las SLs... Llevamos un par de años, llevamos dos, tres años con campaña anti-SLs. Eso totalmente. Bueno, empezamos por el principio. Entonces, ¿en qué momento sería ideal pasar de autónomo a empresa? Voy a decir una primera cosa, y es que desde la ley de startups en España existe la posibilidad de que una empresa tributa el 15%, sus beneficios de los dos primeros años. Ojo a los beneficios, que esto es otra idea errónea. La gente piensa que tiene un 15% los dos primeros años y punto. Y es como, los dos primeros años, con beneficios, si transitas por tres años de pérdidas y los primeros que tienes beneficios son el cuarto y el quinto, tributarás un 15% en esos. ¿Esto por qué lo digo? Porque veo a personas que tributan, gastan ese cartucho del 15% y solo tienen dos balas, con un beneficio bajo. Y si tienes un beneficio bajo, haz la inversión, el gasto que puedas, aunque sea absurdo, solo por... Ceder pérdidas. Sí, básicamente ese ejercicio. Y cuando aproveches esos dos shots del 15%, que sea aprovechando. Entonces, ¿por qué digo esto antes de responder a la pregunta? Porque si somos autónomos y después creamos una SL, no se considera una empresa de nueva creación. Y perdemos ese 15%. Y un 10% o un 8%, porque las empresas medianas y pequeñas tributan a los 23%. Si no pertenece a un grupo y un montón de salvedades. Entonces, las personas que tengan claro, meridianamente claro, que confíen mucho en el negocio o porque lo han testeado o porque ya vienen con un know-how, lo que sea, les recomiendo que pasen directamente a sociedad. Es el disclaimer inicial que quería hacer, para que no pierdan ese diferencial con el tema de la ley de startups. Porque fastidia, que lleves seis meses de autónomo, digas, vale, va bien el negocio, me paso a empresa. Y de repente has perdido un 10% de los beneficios de los dos primeros años en los que los tengas. Por el otro lado, claro, el autónomo tiene la tarifa plana, en muchas comunidades la cuota cero, que ahora se ha peleado, y el autónomo societario, que es el administrador de la empresa, también lo tiene, aunque la seguridad social sigue rechazando. Y bueno, eso es otro melón que se puede abrir sobre cuando el propio Estado esquiva sentencias del Supremo en contra del contribuyente. Pero bueno, es otra cuestión. El estándar de cuándo autónomo, cuándo empresa, pues atiende a varios criterios, bajo mi punto de vista. El primero y el que más le importa a la gente, el cuantitativo, el fiscal. Es decir, el autónomo va a tributar por el IRPF a tramos progresivos, y la empresa va a tributar un 23-25. Entonces, ¿cuándo tiene sentido pasarse a empresa? Cuando la tributación por IRPF superará a ese 23-25% que pagará la empresa. Y un poquito más, porque ese beneficio en la empresa es de la empresa. Si lo quieres sacar a la persona física, volverás a tributar, cosa que no deberías hacer salvo para aquellos gastos necesarios. Todo lo que vayas a reinvertir, déjalo dentro. Que para eso está, no tributes extra. Sin embargo, este factor a veces no es el único a tener en cuenta. Luego hay una cuestión, quizás reputacional, a lo mejor no quiero emitir presupuestos con mi nombre, o facturas con mi nombre, o no quiero que lleguen a la dirección de mi casa, si trabajo desde casa. Me interesa la limitación de la responsabilidad que me da la SL. Y alguno pensará, eso debería decirlo de lo primero. Y digo, no, porque es otra filfla. La responsabilidad limitada de una SL a menudo desaparece cuando haces lo que casi cualquier emprendedor hace, que es avalar a su propia empresa al principio, porque no le dan crédito a esta empresa y, por tanto, avalas tú. La empresa cae, la responsabilidad está limitada, pero has avalado. Por tanto, te va a comer. Y Hacienda, además, lleva, bueno, esto se ha hecho toda la vida, pero últimamente parece que vemos una intensificación en la derivación de responsabilidad. Es decir, considero que tienes responsabilidad en la quiebra de tu empresa y, por tanto, te derivo la responsabilidad de ella. Entonces, limitada con muchas comillas en ese sentido. Y creo que pocos más criterios hay en ese sentido. Cuando ganes, no factures, más de unos 45, 50, 55.000, ya desde el punto de vista meramente cuantitativo, ya es muy interesante que te pases a empresa. Y luego, en función de la situación individual de cada uno, de los factores que he mencionado, unos eran más relevantes y otros menos. Por acabar de completar el dibujo, que me van viniendo cosas, pues bueno, a nivel de costos burocráticos, digamos, la gestoría te puede poner el doble. El doble de poco sigue siendo poco, pero por poner todo sobre la mesa. Bueno, y por supuesto, la entrada de socios. Eso es lo que te iba a decir, que al final se están montando también muchas empresas que se les llama como personalísimas y ahí hay un pitoste que es complicado muchas veces de saber cuándo, si es una unipersonal, hasta qué punto no te pueden decir que estás haciendo una actividad como autónomo, y para qué te has creado una empresa para eso, etc. Me encantaría responderte con más certidumbre de lo que voy a hacer, pero el gremio no, no iba a decir, no tenemos ni idea, no tenemos certidumbre, no tenemos certidumbre. Nos basamos en experiencias, casos pasados, pero está siendo tremendamente arbitrario esto. Estoy hablando de que, bueno, la semana pasada tenía una llamada con una persona súper relevante a nivel de España, un emprendedor digital muy conocido, y básicamente tenía un problema de que le hicieron tributar en IRPF los rendimientos de su empresa. Y dices, bueno, es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y te digo, sí, salvo que contemples que esa empresa tenga más de 50 empleados, que opere sin él, que él ni siquiera participe en la gestión de la empresa y que pretendan que eso tribute por IRPF. Estas cosas, ellos saben que las van a perder en un juicio, pero al final de la fase administrativa te hacen una oferta que no podrás rechazar. Y si quieres ir a juicio, pues dices, vale, pues deposito un millón de euros y voy a juicio, y dentro de siete años, cuando lo gane, pues si eso me lo devuelven, o pago 300.000 y me olvido. Y los que somos emprendedores, empresarios, inversores, tratamos de ver la rentabilidad de las cosas. Y el costo de oportunidad de un millón de euros, más la incertidumbre, más los abogados, más la pérdida de foco, todo eso quizás sea menos valioso que pagar 300.000, acceder al chantaje y olvidarte. Entonces, el tema de las sociedades en España está siendo, o a mí, mira, te lo voy a decir desde el plano personal, para mí mismo es una fuente de frustración tremenda, porque no conseguimos trasladarle al cliente una certidumbre que simplemente no existe. Y hay una cosa que la gente no se da cuenta, y es el efecto multiplicador. Cuando tú estás erosionando la parte inicial del efecto multiplicador de generación de riqueza, que en este caso puede ser una empresa, una empresa que tiene una idea muy buena, puede ser una empresa pequeña que luego da su paso a una empresa mediana y de esa empresa mediana se convierte en una gran empresa y genera tanta riqueza para el país a nivel de tributación, que es bueno, además de que genera empleo, si estás matando justo ese germen, al principio, a través de miedo, de lo que has dicho tú, de chantaje, etc., pues llega un punto en el que es muy malo para el medio-largo plazo del país. Porque creas un estado de inseguridad a nivel empresarial en el que el gran talento va fuera o no arriesga. Exacto. O se queda, adquiere una actitud mucho más conservadora y nos perdemos un montón de proyectos, nos perdemos un montón de empresas, nos perdemos un montón de empleo que generarían. Y eso también, yo creo, no lo sé, pero eso no lo puedo demostrar a nivel de números, pero que eso yo creo que afecta mucho también a la productividad. Totalmente. Es la curva del afer que te comentaba. Al final, cuando la gente tiene más renta disponible. Trabajarios, situación… Y los países que lo hacen nos adelantan por la derecha. De acuerdo. Es lo que está pasando con Europa del Este, ¿no? Sí, 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 totalmente. Con respecto a España. Y los Dubái de turno, los hongkones, los sudoestes asiáticos, que hay varios países interesantes por allí. Bueno, una pena.